...una comunicación que hacía Petropar con los operadores que trabajan con su emblema en la gasolinera. Le dice, desde el sábado a otro precio le dicen. ¿No era que iban a aguantar? No, le van a aguantar, pero ¿sabes qué? ¿Más cuándo sabéis? Dijo, tres meses vamos a aguantar y veinte días después de cambiar. Pero ¿sabes qué? ¿Para quiénes van a guardar al precio diferenciado? Para los empresarios del transporte. Está la nota, a lo mejor ya no tenemos tiempo ahora, en la jornada. Pero ¿podemos? Pero ellos no eran que no se proveían de... Ah, pero con el cambio este que hubo hace poco con el acuerdo, ¿verdad? Dennis Litchi. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dijo? Los precios por la conyuntura internacional, ¿verdad? Que tenemos hoy, los precios internacionales están muy altos. Como lo había ya manifestado la semana pasada, lo que nos permitía a nosotros... Contar con ese, o mantener los precios, eran los que teníamos, ¿verdad? Que se están acabando. Entonces, este sábado vamos a estar teniendo un pequeño incremento en todos nuestros combustibles. En el gasoil nos igualaríamos a los precios que se tienen en el mercado, ¿verdad? O sea, en los dos, en Parete y el Mora vamos a estar incrementando 400 guaraníes. Y en las naftas sí van a haber diferencias, van a ir por debajo de lo que los demás empleados alzaron. Pero al final todos alzaron 400 guaraníes, nosotros no... En las naftas tenemos todavía la posibilidad de no alcanzar ese incremento. Pero en el diésel era prácticamente imposible diferenciar o mantener todavía los precios que tenemos. Presidente, ¿qué pasa entonces con ese combustible que estaba reservado para las empresas de transporte público de pasajeros? Eso está, eso está. Eso se mantiene. Bueno, eso es lo que sea.